Este sábado en el Danzat Arena, Farid tendrá una difícil pelea contra Vecil. El señor de la noche, LJ9, enfrenta Mancilla, con peligrosas consecuencias. Franco Azurín batirá con el señor Joghan Sambo, pero será más difícil de lo que él cree. Hay señor de Stranger en la cabeza de Scott Steiner. Seven, y al borracho de cero, enfrenta Mancilla, y a Renzo Amboa, también es ríos. Y de fondo, el gran campeón Bad Boy Jr. defiende su título ante Cabra, en una lucha frijera sorquillana, Gladiadores. Este sábado 20 a las 6 en el Danzat Arena.